La tienes que sacar antes que estén listas porque ellos siguen cocinando Vamos a dejarla aquí por ahora Ahí está Ale Nosotros vinimos a tomarnos una Más alocita, solo falta carne OMG Hola, hola familia, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Espero todo se encuentre súper bien Por aquí estoy con mi chulito que se acaba de bañar Parece un pollito remojado, mírenlo Amigos, el día de hoy vamos a ir a visitar a mi mamá De hecho, me acabé de cambiar y de arreglar un poquito Porque vamos a casar a mi mamá a hacerle visita La mamá de ella está en Honduras, solo estamos empacando Deja de mentir que nadie está empacando Amigos, si tengo un reguero ahí, ni voy a hacer la cama Porque tengo que poner a lavar todo eso Entonces tengo que sacar todo eso Un reguerito, miren Bueno, les estaba contando que voy a ir a visitar a mi mamá Y más tarde yo tengo una cita Con mis amiguitas Vamos a irnos a tomar un tequilita juntas Ya hace mucho tiempo que no salgo con ella sola Entonces Hoy voy a estar haciendo eso Más tarde, no mi amor, la mamá se va sola a disfrutar solita Y José y yo Usted dice que en la casita Y Valeria En la casita La mamá tiene que salir con las amigas La mamá siempre está en la casa Tú saliste ayer ¿Qué? Tú saliste ayer Y a donde, a casa de nuestro amigo Y contigo y con Valeria Amiga y amigo Pero hoy va la mamá a disfrutar Bueno Amigos Les quiero contar Bueno, no contar Mostrar Ya que me han estado preguntando mucho Sobre un labial que yo me puse Creo que fue hace dos días Tres días Que me puse unos aretes grandecitos Y les mencioné que no estaba acostumbrada A ese tipo de labiales Y se lo voy a mostrar Porque me lo han estado preguntando Para que sepan Qué labial es Déjenme les muestro Miren Por aquí tengo todos los labiales El labial Que, bueno Los labiales que yo últimamente estoy utilizando Son de esta marca Books on Cosmetics Tengo brillitos Ay, déjenme acomodo aquí Tengo estos que son brillos Estos que son lápiz labiales Son los que también estoy utilizando Yo siempre los utilizo en colorcitos Así más oscuro Los lápiz labiales Los labiales que yo estoy utilizando De hecho, hoy estoy utilizando este Que me gusta cuando no me maquillo Por ejemplo, ahorita no ando nada maquillada Nada, nada Bueno Las cejas me las hice ayer Pero ya hoy las andan ahí medio Pero no ando maquillada Y me pongo este tono De labial Que siento que es Un tono muy natural Como el color de mis labios Entonces me gusta Aparte no me los reseca Y dan como un volumincito Así Se siente fresquecito Este ¿Cuál fue? No, este no lo he usado Miren, este es un colorcito Como cafecito Es hermoso, chicas Y lo bueno Que humectan mucho los labios Tiene mucha humectación Y no se sienten resecos Tú te lo aplicas Y se siente fresquecito Porque viene con una fórmula Que ayuda como para que Como para darle un poquito De volumen a los labios Entonces se siente Un poquito fresquecito Y nada, reseco Me encanta Lo único que sí me doy cuenta Es como que no duran tanto tiempo Porque yo me lo aplico Y si como algo Me tengo que volver a retocar Cosa que no me pasa Con otros labiales Que yo uso Qué bonito este color Tampoco lo he utilizado Este es un color nude Miren qué bonito Está hermoso Por ahí se ve Yo casi El nombre Si lo pueden ver Yo creo que ahí se ve bien Ese es el nombre de este Que es un nude Y este se llama Dreamboat 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 Es un color chocolate Miren, tampoco lo he utilizado este Ya quiero chocolate Y huelen a chocolate Miren qué bonito este color Huelenlo El nombre Ahí lo pueden ver Este Que les voy a mostrar ahora Es el que tenía puesto Ese día Que muchas me lo chulearon Y me dijeron que se miraba bonito Me estaban preguntando el nombre Y la tonalidad Y de qué marca es La marca ya ustedes vieron Se llama Buxon Cosmetic Es esta tonalidad Este es como un cafecito Chocolate Pero más Más Tenuo No tan intenso Miren qué bonito A ver Cámara Enfoca Enfoca Miren qué bonito Miren qué bello Y se llama Angel Miren Angel Angel Ahí Valerita me corrige Este es como mi favorito De todos los días Porque me lo estoy aplicando Todos los días Hasta cuando no Estoy maquillada Como el día de hoy Que no traigo nada Me gusta aplicármelo Como les mencioné Me humecta los labios Me le da un poquito de color Y siento que Como una frescura En los labios Y me encanta Porque es un tono Como natural Miren qué bonito Ahí ya lo vieron Es muy bello Y el último Ay mi amor Yo pensé que había salido En calzoncín Ay Me asustó ¿Qué se está haciendo? Me está esfeitando Oh ¿Se lo dejo un rato? Sí Me lo dejo un rato Para que suavice El cabello Cuando se afeite No le duele tanto Oh ¿Qué interesante? Bueno Este otro Yo creo que Este Oh sí Este sí lo he utilizado Porque cuando me aplico Un labial Que yo no sé Si lo tengo aquí Es de esta marca Pero no es este Se llama Kiss Me Me encantan Estos duran una eternidad O sea Tú te aplicas este labial Y puedes andar Todo el día Y toda la noche Y no se te quita Me encanta Pero es un color mate Res eco Tienes que ponerte Un brillito encima Pero me encantan Cuando yo me aplico Uno de estos Que es como un color chocolatito Yo me aplico Este en medio De los labios Y me encanta El Como El look Que da Y todo muy bonito Entonces sí Lo he utilizado En esas ocasiones Es un color nude Ahí lo pueden ver Miren que bello Fly Fly girl Fly Fly girl Miren que bonito Pues sí Estos son los labiales Se los mostré todos Para que vean Que no únicamente El color que yo tenía Ese día es bonito Hay varios Ahí están todos Estos fueron Toda la colección Que sacaron hace poquito Y están hermosos Hermosos Preciosos Son mis favoritos Bueno mis amores Ya yo les mostré Los labiales Que utilizo Casi de diario Si tienen alguna Preguntita más Me lo pueden dejar Ahí en los comentarios Voy a terminar De recoger Porque como les dije Voy a poner a lavar esto Y ya me voy Así que nos vemos Al ratito Tú me inflas la cabeza Como que le Ay nos sacamos Los regalitos ayer Verdad las cosas Como que yo le inflo La cabeza Como que tú me ves Ay Sí sí Y yo como que Oh shit No porque Cuando algo le queda lindo Yo se lo digo Ay no Pero yo no me espero Esos piropos Antes me lo paraba Pero yo como que no ¿Cómo? ¿Eh? Ahora no valora Mis piropos No lo que valora Es que no los espero José Antes yo me gustaba Porque tú lo hacía Constantamente Ahora se lo ha ido Todo el tiempo Lo que pasa es que Ahora como que Ya ya Lo mismo Me lo dicen No hay nada No hay nada nuevo Tú me estás sufriendo Mucho en estos días No hay nada nuevo Es que ya Hace un rato Te paraste De la pepilopo Ay deje estar hablando Uy que feo Se ve hoy Siga hablando Yo no sé Pero hasta esa espinilla Yo la estoy amando Miren lo que ando aquí Ando una espinilla Aquí que ya se me está secando Tenía una por aquí Y esta también Que esta sí está hinchada Pero esta se me ve bonita Mire como un lunarcito Ese maldito palo Yo le voy a dar un zumbón ¿Cuál palo? Ese palo que está ahí ¿Qué yo hice? ¿Usted lo apagó? Sí, pero Sin querer ¿Cuál palo, baby? El palo de Julián Que lo trajo desde el monte Y lo tiene tirado por todos lados Pero un día que vayamos a caminar Lo tiramos ahí En la cosa de la basura Le voy a dar un zumbón Ese palo, mira Ya no peleemos Familia Que se levantó yo Piropeándolo Y él peleando conmigo Ay Dios Bueno, amigo Lo que le iba a decir Es que ya vamos de camino Ya vamos saliendo A visitar a mi madre querida Y más tardecito La Vanessa se va de rumba Ay no, estoy tan contenta amigos Porque me voy Me voy con Katy A cenar alguito A hacer un plan de amigas A chismosear un poco Creo que ya se los había mencionado Yo no salgo Y cuando salgo Salgo siempre Bueno Con José Sus amigos y todo Pero así como en plan de amigas O sola Yo no salgo Porque realmente Como que Como que Me da perecita Siempre Como que no Como que no Y cuando se da el plan Así como hoy Que la amiguita mía Me invitó Es como Ay sí Qué chévere Vámonos Pero de lo contrario Como que No me sale de mí Decir Ay voy a invitar Y vámonos Y todo Como que Pero hoy sí Me voy a ir a disfrutar Así que familia Disfrútenme Por ahorita Porque nada más Unas horitas Voy a estar aquí Con ustedes Amigos Miren Ay esto está oscuro Por aquí Pero es que estoy saliendo Aquí de la casa De mi mamá No le grabé Porque esto aquí Es algo privado Ustedes saben Pero vamos saliendo De aquí de la casita De mi mamá Le venimos a hacer visita Y ahora mismo Me voy a preparar Porque yo voy a salir Con mis amigos Solo vamos a señalar Vamos Vanessa afuera Y ya en casa Sí vamos a mostrarles Vanessa con las amigas Y José De Baby City Entonces sí Ahora mismo Me voy a ir a dar Una manita de gato Bueno aquí vamos a hacer Una parada Antes de Irnos para la casa Porque No hemos comido O sea no hemos cenado Y vamos a parar A comer Algo hondureño Ya ustedes han visto Este lugar Oye mami Tú dijiste que ibas A hacer un pollo Con taradas Sí mi amor Pero no hoy Este es el restaurante Preferido de mis hijos Comida hondureña Esto queda súper cerca De la casa de mi mamá Y muy lejos De nuestra casa Yo tengo que aprender a hacer las baleas Miren miren Ahorita vemos aquí Esta es mía Esta es la que no tiene queso Ay gracias No no Esta es de Julian Yo pedí con queso Usted pidió con queso Miren amigos Miren amigos Aquí traigo Ahí está Y ya agarra los snacks Yo agarro mi bultico Y mi cervecita Y nos fuimos para adentro mi gente Vámonos Ok Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Valerita Aquí Está dándome un sermón Antes de yo ir ¿Qué? ¿Qué te está diciendo? No quiero que te vayas Se hace una eternidad Cuando no estás aquí ¿Y cuándo tú te vas con tu papá? Están tan acostumbrados Que la mamá todo el tiempo Estén en casa Pero la mamá necesita Un poquito de cal Bueno amigos Yo ya estoy lista Como pueden ver Ya me transformé un poquito Está un poquito frío Y empezó a llover De verdad que uno maquillado O sea Uno cambia totalmente Ya estoy lista Aquí viene la señorita Ay tuy 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 Qué sexy te ves tú Gracias Te ves hermosa Mi amor Yo me iba a poner unos pantalones De... ¿Cómo se dice? Son como de cuero Ajá Ay pero yo me siento Estos pantalones los amo Sí Me siento súper cómodo Estás cómoda con esa ropa Claro Con un zapato Con un túy cómoda No sé si me voy a ir ¿Dónde está? Ay no Yo nunca me voy a poner No diga eso No, no, no Mejor Eso está grabado Ya en 10 años Vamos a enseñarte este video Y te voy a decir ¿Yo diga eso? Yo nunca voy a poner Ay no Ay no Estás comiendo Con una cosa que te hagas así Y con unas chacletitas Estoy bien Con esas cosas que te hagas así Con unas chacletitas Estoy bien Bueno vamos a Mami ya está lista Pero vamos a comenzar A cocinar los Que son las galletitas Mi gente mira Como les enseñó yo En los videos anteriores Esto es lo que uso yo Para hacer las galletitas Que vienen ya hechas Nada más tienes que ponerla ahí Y cocinarla Ya yo tengo el horno Que lo puse a calentar Y está a 3.50 Eso ya está listo Para nosotros Meterle mano Vamos a darle con todo Bueno mi Pancho Va a ser galletitas Mi amor Si mi amor Y como tú estás a dieta Tú sabes Yo no estoy a dieta Estoy tragando de todo Mi amor Tú estás a dieta Dice aquí Que se vence nunca 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 Uff ¿Es que tiene cocina en el? Mami No me gusta cocina Uff No, le puse la cocina No, le puse la cocina Ahí está bien Pero ahorita va a Uff Ahora está Uff Ahí está Uff Uff No Es una cocina Ya está listo No No Tú tienes que separar Más Tú ellos te enseñan a dónde cortarlo, pero no te ha cortado miren, uno lo corta los pedacitos te quieren así ahora está todo, ahora ve ponga uno no, no, no no tan cerca, ponlo aquí, porque recuérdate que tiene que crecer ahí, dale no, no tan cerca ahí, aquí ellos tienen que crecer tienen que dejar el espacio esto es como cuando salen ahí está COVID, seis pies ay, porque abrieron todita vamos a cocinar todita aquí está aquí, esto no va a acabar Yulito, ¿no pierdes tiempo? un chanchito sí ya siento y ahí lo dejamos y le ponemos el timer ahora mismo y esperamos, ¿verdad? no, ¿cuánto horas? no, minutos, mira, aquí dice se cocina para 12 a 13 minutos eso ya casi va a estar ¿viste? y me dejaron aquí ok ok mira los chips que compramos sí, mira los chips que compramos ay, no se coman el samba sin mí ok, no ay, no oiga, a ti nadie te manda a salir yo no me quiero ir yo no voy a llegar tarde yo lo compré no, te dejamos un chín te dejamos un chín yo compré español ¿qué quieres te dejo? cocinando bien heavy duty para que la puedas ver más cerca ahí están ahora no se peguen a los lados ahí se pone cuadrado pero vamos a mover vamos a ver uff yo creo que ya están listas vamos a sacarla antes que se queme la tienes que sacar antes que estén listas porque ellas siguen cocinando vamos a dejarla aquí por ahora y tenemos que quitarla de aquí y ponernos en un lugar donde se puede enfriar déjame buscarlo sirviéndolas y todo huelen delicioso con un cafecito con leche siguiendo el olor yo me río porque Vanessa todo lo que yo hago aquí siempre ellas ay, con un cafecito verdad es que esos pancitos así si provocan con un cafecito con la oleada con un cafecito últimamente ando muy cafetera uy no me desconozco lo pongo aquí para que se enfríe porque no podemos dejar que si lo dejan allí se sigue cocinando uno tiene que quitarlo de allí para que pare de cocinar este es un experto en la cocina amigos y un truquito para mamacito cocina mucha galletita verdad y lo guardan lo guardan con un platico aquí o aquí y ven que al otro día tan dura tan como que no se puede comer es porque no tiene como se dice moisture lo que uno hace si lo va a guardar en una vaina pone un pedazo de pan adentro oh si y el pan absorba todo lo seco y deja que se queda bien suavecito oh interesante pero esto no va a meterlo a la noche apenas y me dejan una a mi por si acaso verdad mejor llévatela ahora les recuerdo la voy a meter aquí en mi bolso ya ok ya yo le sirvi su leche mi mamá me ha rompido mira como estaba en eso que yo le cogí un pedacito de donde si déjeme mentir que se le trago me ha rompido la nariz como pinocho en la vida que eso es malo y que mi mamá me comió un pedazo pero cada vez tú cada vez comes una tú cada vez sí pero hoy cada vez sí pero hoy mira jolía me tienden en la leche uh verdad no mi amor la niña me la guarda ves que sigo como eso voy muy panzona y voy a ir a comer allá está suavecito sí crunchy crunchy epa ahora ya tengo la leche aquí me voy a servir yo déjame guardarte para yo servir te agarré estaba limpia mi salón esta noche ¿tú a ver? I got your mom picking her nose está bien déjame yo servirme el mío te amo oh my god déjame que me estás esperando viejita me voy a llevar las chaneticas en la mano me voy a ponerme la chanita porque chan my baby te amo con tu micro cuida cuídate mi amor dame gracias disfruten no no disfruten pásalo bien yo le explico por qué yo le explico por qué no le digo disfruta porque la última vez que le dije disfruta se desacató a ver ya creo que te voy a poner la sombra mi amor no ahí está Ale me vienen tacones Julián fue de calza a abrirle la puerta a mami gracias mami pero que no te di un besito si tú se lo diste y lo grabé en la cámara muchachita dentro de acá vamos a comer más cookies tenemos helado y tenemos película para ver cookie monster snack monster snack monster con con chips con chips ay se le cayó vamos que hay más eso no es nada vamos ya entra para dentro muchachita vamos 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 come el cookie yo voy a tomar la naranja yo voy a tomar la naranja ya aquí por aquí nosotros vinimos a tomarnos una masalocita solo falta carne me la han traído la de canina la tienen brindando con agua me tienen brindando con agua me tienen brindando con agua me tienen brindando me tengo castigada pareciera así aquí estamos nosotros preparándonos para ver el mandalorian es lo que vemos todos los domingos nosotros él sale en los sábados pero muchas veces ellos están con el papá si yo espero que ellos lleguen el domingo para verlo conmigo o el lunes si es muy tarde aquí estamos nosotros llena con una galletica ahí ellos tienen sus snacks bueno yo lo compré para él Doritos Cool Ranch de los Caleductos Belán me lo compró después tengo Zambos yo lo compré yo lo compro Zambos como eso yo me comí los Ponyens casi no hay Ponyens de public y después los Doritos que compraron no sé cuándo Spicy Sweet Chili y después los últimos que cuando mi mamá vio esto dijo que ya casi no quería ir mira las muelas bueno yo lo llamo las muelas pero se llama alboroto bueno mi papá una vez se los llama muelas ahora vamos a estar nosotros aquí chilling comiendo papitas y viendo películas no lo de todavía papi bueno mi gente Valeria dijo que hay una tormenta intensa vamos a ver vamos a ver si es verdad mi gente mira todo el piso mira el piso mira todo mira mira como se está llenando el piso de la agua por eso es bueno porque para que crezca la grama la gramita la plantica vamos a ver adelante vamos a ver cómo se ve porque adelante podemos por el menos abrir la puerta para que se vea un poquito más OMG OMG ahí pueden ver cómo está todo mira la calle está lleno de agua mira allá ¿Jose? ¿Nada me tomó la luz aquí en el momento? no yo lo tengo esa es una vaina que tiene que estar cuarto oh my god mi gente aquí se fue la luz y regresó se apagó todo vamos a ver ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? le dio un susto a Valeria yo estoy aquí y se fue la luz ping-pong Julián se siente un poquito mal porque Valeria y él se dieron un cancazo en la cabeza no no give me some time mira quién llegó aquí ay no puedo más ¿qué pasó? me comí y me dejaste ajustar ah después de la baleada amigo yo soy demasiado comelona yo ya había comido y llegué allá y cuando yo dije no yo voy a estar me voy a ordenar a ver si me los como me los comí todos y luego estábamos ahí que no podíamos ni ni platicar de la barchera de las alturas de las alturas que teníamos y me tomé la margarita ¿qué? no me le di tres traguitos y después como que no me la tomé le traje lo suyo sí, sí, sí aquí me trajo tacos y vaina y le traje el cancho para que veas no hay quejes sí bueno que hasta ahí ahí metí un taquito mío porque no me lo terminé aquí estamos mirando nosotros Star Wars con los niños sí sí ahí lo pasamos bien aquí tranquilo qué chévere el character de Yoro ¿verdad? el que es el que es él es un Jedi que tiene poderes y José dijo John a ver cómo pelea y yo dije ella pensaba que llora porque el viejito no puede pelear él es así ¿y peleó? él tiene poderes los Jedi son muy poderosos es uno de los más más poderosos más poderosos de todos los Jedi le estoy enseñando a ellos un poquito Star Wars y tú sabes lo que es y después es el ¡oh no! qué chévere me voy a poner como ahí está bien amor aunque tengo un trinito si quiere descansa nosotros no quedemos aquí mirando pero no me quedo aquí con ustedes un rato ok vamos a darle play vamos a despedirnos del vlog yo sí hay que despedirlo ya mi gente yo no le grabé mucho por allá porque se me olvidó sí grabé un poquitico nada más y lo que estuvimos fue hablando bastante eso eso fue lo que hicimos pero ya este videito va a quedar hasta aquí bye guys divay bye 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 familia deja que nos vemos chau chau